En la esquina de mi barrio compañeros, un lugar de movimiento sin igual Los camiones, los transeuntes y los perros, no la cruzan sin tener dificultad Cuando no ha habido moquetes, hubo heridos, o algún sonso que el camión ya lo embarró Otras veces solo hay gritos y chiflitos, o se escucha el cilindrero trovador ¿Qué onda banda? Pues hoy les quiero contar lo que nos pasó hace años en Semana Santa O sea, haz de cuenta que esa vez, el chui se consiguió un chingo de peyote Y nos pusimos bien pendejos con esa madre En un cierto punto, el chui nos dijo a mí y al Pedro Eh cabrones, ahí hay unos pinches burros, hay que robárnoslos y hacer unas carreras Y pues nosotros bien pendejos que le decimos No pues, pues arre, y que nos robamos los pinches burros Y nos ponemos a hacer carreras Hombre, andábamos bien perdidos Y al final terminamos en Jerusalén Pues total, que el chui quería cambiar unos billetes Y por esos años, en las afueras del templo Estaban pues, pues era algo así como las casas de cambio de aquella época Y pues no les quisieron cambiar sus y sus dólares Todos ya le habíamos dicho Wey, no la chingues, esas madres ni dinero son En primer lugar, las dibujaste en una pinche hoja de tamal Y segundo, les pusiste una paridad de mil dragmas por cada y sus dólar Y pues nadie se los iba a cambiar Pero pues el vato estaba terco en que le cambiaran sus chingaderas Y como lo mandaron a la verga, que se emputa Hombre, que les arma un pinche desmadre, ¿no? Se agarró putazos con los comerciantes y les tumbó su feria Y pues ya con mano en la bolsa Es que nos compramos un chingazote de mota y nos fuimos a cenar Llegamos a una posada y de volada nos pedimos unas pinches botellas de vino Y entre el peyote, la mota y el vino Es que nos ponemos bien basuras Yo me fui al baño y me quedé dormido Después de un pinche rato que me despierta un ruido Y resulta que pues el dueño del negocio ya quería cerrar Pero pues el chui estaba aferrado que quería seguir pisteando Y pues el dueño le dijo ¿Sabes qué cabrón? O te sales o te saco Hombre, que se encabrón el chui Y pues que me empaniza el dueño a punta de madrazos En eso que le hablan a la poli Y que nos caen los centuriones No, se armó la pinche campala ahí Y al final nos pusieron una chinga Y nos llevaron detenidos al ministerio público Y ya pues total ahí nos Nos acusaron por el robo de los burros Por daño a propiedad privada y pública Robo calificado a mercado Las lesiones Y la neta Nos hubieran dejado ir Nomás pagando acá una pinche multilla Pero pues el chui se puso en plan de No sabes quién es mi padre, hijo de tu pinche madre No, yo soy el hijo del todopoderoso Y pues al más puro pinche estilo De hijo de político mexicano Se puso a amenazar a medio mundo No, ahorita le habla mi jefe Y que mandes unos ángeles Y les va a llover fuego, hijos de la chingada Y no, pues Se encabronaron ahí toda la banda Y pues que me mandan crucificar al vato Y pues ya después de eso Todo el mundo sabe lo que pasó Cuando lo bajaron de la cruz Ya mejor el chui se regresó con su papá Creo que lo metieron a un grupo de rehabilitación Y ahora administra el negocio familiar Pues así pasó esa vez Ay palotra a ver si les cuento Cuando nos invitaron a una boda Y nos pusimos también bien pedos Con un agua loca que se inventó Y el chui No mames, estuvo bien cabrón Bueno, Shido, nos vemos Cuídense de rato